¿Qué es la canción? Y me gusta hablar de estas cosas porque son cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, a veces las mujeres se callan la violencia doméstica. He tenido también amigas lesbianas que se han hecho mucho daño, amigos gays, de todo, de todo hay en la vida. Entonces, ahorita se me vino esta canción que se llama Cielo Rojo. Cielo Rojo 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 Cielo Rojo